Música Hace años, preparando una película sobre la segunda guerra mundial Encontré unos documentos nazis No podía creer lo que contenían Elemento 115 Ni bromantes Despertar de los muertos, cosas muy chungas Pero lo mejor Es que algunas de esas cosas Ocurrieron aquí Buenas, soy Plata en los Canarios Esta vez estamos en Black Ops 1 Vamos a Caos de Dea esta vez Voy a traeros dos trucos aquí Una consiste en poner de mala hostia al George Nos venimos a esta zona Importante que esta puerta esté cerrada para hacer el truco Nos tumbamos y esperamos que nos den dos pataditas y nos meta aquí abajo Amontraremos zombies encima de nuestra Y mataremos a muchos zombies Podemos pasar muchas rondas Y jugamos con otro jugador por mejor El segundo Vamos a venir a esta zona de aquí Que es donde se compra la MP40 Y se dirige Y se puede dirigir desde aquí al Titán Cargamos el comandazo Nos ponemos aquí Cuando aparezca El George justamente pasando el tubo Le damos a comandazo Y nos va a colocar en esta esquina En esta esquina sobre las caderas Aquí podremos matar muchos zombies Pasar ronda Coger bonificaciones Espero que os guste Estos nuevos trucos aquí Naturalmente no son nuevos Son trucos viejos ya Pero bueno En mi canal es nuevo Espero que os guste Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!